Un de , 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 un de . Oye 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 DJ de Mixe Vendí un mascul , Edukila, Alexi Zola, Tacuinha Bessa, Ivanova Styler, Selsons Frighten, uuuuuh Nosos planos, que rima Olha, olha a mana CJ, mana CJ, 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 olha, olha a mana CJ nehme, olha, olha a mana CJ, bana CJ, vaa mula love, passa Miki hey, bassa Bebebe hey, bassa Miki hey, bassa Bebebe hey, bassa Miki hey, bassa Mikey hey, bassa Miki hey, bassa Miki hey Aferra niance Baza mi que Baza mi que Baza mi que Baza mi bebe Si pota jata que se O DJ jata toka bue Todo pipota se mexe En cuanto tanso eu vou beber DJ da cunha DJ Lenny Master Doge Olé, olé a mana DJ Mana DJ Olé, olé a mana DJ diseases Mamá DJ Olé, olé a mana DJ E a, ya Man Mau, DJ Olé, olé a mano DJ Olé, olé a mana CJ Manak DJ Olé, olé a mana CJ Mána DJ Mána DJ Mána DJ Mána DJ Mána DJ DJ de Mix está no pomando Tu bien sabes que yo te comando Microfón estaba a mi espera Preguntando pa'pe' quien quiera Eu, hey, la cuña creció Podes preguntando creció Ou então nunca los carense Sei que hacen a esta diferencia No 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 Sei que hacen a esta diferencia No 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 Coque Sony tocan one way DJ Lloyd tocan one way Voyage tocan one way Eto nobre tocan one way DJ Kelly tocan one way DJ creció tocan one way DJ Diesel tocan one way DJ Pejony tocan one way DJ DJ Ta blusa tocan one way Lo tapaga tocan one way Cofeira tocan one way Fauter ma viala tocan one way No 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 Ule waya mana DJ Mana DJ Ule waya mana DJ Mana DJ Oye waya mana DJ Mana DJ Mana DJ Mana DJ Mana DJ Mana DJ No, 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 no